hola a todas y a todos bienvenidos de nuevo a este blog el blog número 109 de la vida de un veterinario de vacas es el blog de resumen corto obviamente del congreso de la abp anual 2022 en este congreso yo me salí totalmente mi zona de confort digamos que no siempre es fácil salirse de esa zona en donde uno se siente siempre también y sobre todo en otro idioma en el cual pues digamos que a pesar que yo lo entiendo pues cuando me salgo de la zona de confort pues la cuestión se pone aún más complicada de lo que ya es al principio y digamos que si yo me sentía cojo en nutrición realmente no estaba cojo sino que realmente me faltaba la pierna completa entonces yo tomo la decisión de tomar el curso de nutrición y como es bien sabido por la abp como usted mismo lo han visto siempre poner los expertos y en este caso me ponen al doctor mike huggins bill stone y larry case que son los que finalmente hacen los libros y dictan digamos que las bases o lo que se llama en inglés los guidelines de cómo se va a manejar la nutrición de las vacas de leche que es a lo que yo me dedico obviamente mi pretensión no era volverme nutricionista ni más faltaba pero por lo menos si poder entender el por qué hacen las cosas y tratar de ayudar o tratar de entender cuando las cosas no salen aquí les dejo algunos aparte de este curso que duró dos días y fue muy enriquecedor aquí mi arrow es que se ve yo voy a ir ahora voy a ir a las descripciones y así que lo que se ve aquí el body weight de los cabos de los cabos lo que a weird number es porque en la metricidad de los cabos 700 kilos y eso es por lo que tenemos algunos weirdos aquí en otras palabras si el maturedido es menos de la actual body weight de los cabos ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es? Y hay que ver que los feet movimientos, pero del hecho bien. Ahí está la vuelta y se hacer la vuelta por el tiempo. ¿Quieres lo que pasa? La vuelta de vuelta. Sí, te voy a hacer eso solo por la vuelta. Pero lo que lo hace es lo que es lo que hace es lo que es lo que es lo que quise. ¿Qué es lo que ella está haciendo? tu que quieres me hay un waiter ya me hay un waiter caer la plate caer la plate ya se van a volver a la shake ya es como la que lo que lo que yo porque lo que lo que yo los quiero que me ¿Qué? vous son alkalo you can shake it off he just what you do then 44 times we did it I think he did about the 14 he took this off and I want to take this off and I wanna be able to see this box I want to be able to see if its exposed now she's shaking it pretty sharp you've really got to get it moving because you can get a movement there's no sifting y Este es un poquito realmente truco. Este es un poquito muy rico. Esto no parece que se ve más, pero este es un peso con la que hay en ello, esto realmente tiene un peso. Ok, aquí vamos. Ahora $0.90, ahora $0.90, y luego se les da $0.99, voy a ponerle a las piernas. Música Ahora muchos de ustedes se preguntarán para qué diablos o cómo voy a ser yo en estos sistemas de pastoreo que son los que nosotros manejamos para poder adaptar todos estos nuevos conocimientos. Esto se hizo obviamente un poco complicado porque resulta que en los sistemas pastorales, por lo menos de Colombia, de vacas de leche, en donde simplemente comen kikuyo con regras, kikuyo es peniceta un clandestino y concentrado y sal mineralizada, pues la cuestión se pone un poco más compleja. De todas formas, pude aclarar un montón de situaciones, pero hay un mensaje que sí es extremadamente claro y es que debemos medir nuestra nutrición. Obviamente, a ver, esto lo está diciendo un veterinario, no un nutricionista y para un nutricionista esto es obvio que esto hay que hacerlo, sí, pero por lo menos la experiencia que yo tengo y lo que nosotros hacemos en el día a día en las fincas no se hace a diario. Y como uno se hace a diario, por lo menos al entrar a un nuevo potrero, pues ahí estamos fallando tremendamente. Entonces, si nosotros podemos medir la nutrición, podemos corregir obviamente los problemas que tenemos. Otra cosa que le pregunté a Mike Hugen directamente, inclusive ahí estuvo Bill Stone y Michael Case hablando conmigo acerca de eso, sobre todo las vacas en anestro, que tenemos bastantes problemas nosotros aquí. Y es algo, digamos que ellos fueron 100% enfáticos y claro, si es que la gran mayoría de veces, por lo menos en la zona en donde yo trabajo, las vacas en anestro no están causadas por problemas de minerales. Pues normalmente no, sobre todo cuando nosotros alimentamos con pastos de buena calidad, en donde la alimentante la energía y no la proteína, sino el consumo de materia seca. Y son cosas que ustedes, volvemos a insistir en este punto, los nutricionistas, pues esto es obvio, pero para los veterinarios que no estamos trabajando con la nutrición, pues no es tan obvio. De todas formas, siempre es súper recomendable que, yo siempre lo digo, es digamos que a veces vivimos en esta burbuja en la región en donde nosotros nos desempeñamos, que es una burbuja bastante cómoda cuando uno se sale de la zona de confort para tratar de adquirir nuevos conocimientos, en este caso de nutrición, que ustedes saben que es quizás lo más importante en la ganadería de leche, pues esos nuevos conocimientos, por más que digamos que a veces son como abrumadores por la cantidad de información nueva que entra en nuestras cabezas, pues siempre van a completar y hacernos un poco más integrales. Bueno, aquí vamos al camino del congreso de la AABP 2022, realmente ya comenzó hace dos días. Estamos en Long Beach, California, vamos caminando aquí por estas calles californianas. Vamos a tratar de mostrarles un poquitico del congreso. Vamos a ver cómo nos va, ya estuvimos en el curso de nutrición y estuvo muy interesante, muy interesante sobre todo porque me salí completamente de mi zona de confort, completamente. Bueno, luego estuve en un desayuno donde solamente estaban hablando de vacunas vivas en repro, pero bueno, y en cualquier cosa, mejor dicho, pero sobre todo yo iba a dar a por la parte de reproducción y digamos que esta parte fue bastante chocante para mí porque nosotros estábamos haciendo mal el protocolo de vacunación y lo que sí ya es claro es que definitivamente las vacunas vivas no funcionan correctamente en el periodo de lactancia y puede llegar a causar aborto. Si ustedes miran los últimos, eso que llaman disclaimers en las vacunas de Norteamérica, dicen que depende del veterinario el uso de vacunas vivas en vacas preñadas, por más que hayan sido previamente vacunadas con vacunas vivas. Miren, la recomendación por todos los estudios es no lo hagan, no lo hagan, se corre muchísimo riesgo y digamos que el protocolo debería cambiar, sobre todo para utilizar las vacunas de Fetal Protection en el periodo seco y para así mejorar bastante la calidad del calostro. De esto no tengo imágenes porque como era un desayuno de trabajo pues simplemente era hablando. Tengo muchos audios pero digamos que no los puedo compartir porque son extremadamente largos. Loomín de la revisita este día con la mesa como Noël D beimátí 2 Sobre la revisita ... Puedes hacer semif procentaje de física, Entonces, he mengaviones y estando en santa misma, conocen el preparativo, Miren, no tienelins. No tieneартáculos, Hay más Humanos, leones dure未oporten ... aquí está este veterinario mostrando cómo se hace una biopsia de hígado digamos que para algunas prácticas es bastante común hacerlas por lo menos en el lugar en donde yo vivo no es nada común hacerlas por lo menos nosotros podríamos llegar a mejorar la técnica guiados por ecografía para tomar algunas muestras de hígado si es que de alguna patología hepática o alguna deficiencia de minerales se sospecha o por ejemplo problemas con el cobre bueno en fin hay un montón de cosas o intoxicaciones que uno puede llegar a hacer y esta es la muestra como se hace vamos a volver un poco más y ahí vamos tenemos una pequeña limpieza y lo que vamos a hacer es que vamos a tener el asistente con la cifra y 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 la cifra que puedes llegar a andar de hígado y la cifra entonces aquí están estos veterinarios mostrando cómo hacer un vendaje en una vaca que obviamente en este caso ha tenido una amputación pero con un problema de una cicatrización muy exagerada cierto de ese miembro para que vean cómo es que yo lo hace lo que vemos es una segunda parte de la mano de colombi, por lo que vemos aquí es el secundario de colombi quiero mucho fan de colombi rolls, puedes usar colombi, que tendes a ser un poco más pero el combi rollo es una buena absorción si tenemos mucha mucha de la luz que viene de la luz es muy bueno que absorbe todas las secciones y la otra cosa, lo que estamos usando aquí es el grado de gauze también usamos la grado de gauze para esto porque tiene una buena, thick secundaria puedes usar la grado de gauze para mantenerlo en lugar para mantenerlo en lugar también si tienes mucha edema en tu limb para mantenerlo bien y muy bien cuando tienes el grado de gauze tienes que tener la grado de gauze no puedes hacer la grado de gauze no puedes hacer la grado de gauze para cortar la grado de gauze en un adulto animal con calma, pequeños animales tienen que tener un poco más cuidado con eso y luego tenemos la terciaria At misconception is very good, por next, al tertiary layer, pull that nice tight. We are going to force edema up out of the wound with that and then we are going to do our best to keep the bandage dry. I will say one words of caution about vet wrap that many of you commonly are aware of Esta es la forma como se instalan las guayas o cables cortantes dentro del yeso para cuando se hace la reparación de una fractura de un miembro. Entonces así es como se hace para poder quitar el yeso fácilmente. Una presentación súper interesante de veterinarios de vaca 100% que ahora como la gente tiene esos cerdos de mascotas cómo hacer para sedarlos. Ahí les quedan los protocolos por si de pronto algún día esto se les ofrece tratar algún tipo de cerdo. Y esta es una presentación tremendamente interesante que es la comparación moderna. ¿De qué pasa si yo aumento en este caso duplicar la dosis de la GNRH en el G1 de la Double Up Sync? Definitivamente, miren, yo les digo es la, volvamos a insistir, la comprobación moderna de que duplicar la dosis de las hormonas por lo menos en vaca de leche no sirve para nada. Miren, no le hagan perder dinero a sus clientes o ustedes mismos. No se pongan a aumentar la dosis para querer, digamos, que obtener un resultado mayor o mejor porque no van a conseguirlo. O sea, no existe ninguna evidencia científica que así lo compruebe y se han hecho inmensas pruebas con todo tipo de medicamentos, inclusive tratar de disminuirlas en algunas ocasiones. Así que no lo hagan, evítense problemas. Y eso es todo por este vlog número 109 del avión veterinario de vacas. La séptima vez asistiendo continuamente al congreso anual de la AVP en donde actualizamos nuestros conocimientos, en donde nos salimos de nuestra zona de confort para adquirir unos nuevos y entramos en contacto con personas que nos hacen profesionales cada vez más integrales y completos para diferenciarnos, obviamente, así de la competencia. Fue bastante difícil asistir por la devaluación de nuestro peso colombiano, pero finalmente lo vale, lo vale por todas las características y todas las situaciones que les acabé de mostrar. Espero lo han disfrutado. Nos vemos en el siguiente vlog. Si no están suscritos al canal, háganlo por favor y denle dedito arriba y compártanlo si así lo desean. Muchas gracias.